Ventanita ¿Qué sabes de mis viejos madrigales? Ventanita Ventanita ¿Qué engananas esos hielos coloniales? Ventanita ¿Tú qué sabes de mis viejos madrigales? Ventanita Ventanita En que he dejado Como enredade loca Mis más ardientes suspiros Y los besos De mi boca Ventanita 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 Colonial Ventanita 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 Your vid peers se forjaron en el oro de un trigal Entre arrullos de palomas y gemir de un manantial Ventanita, Ventanita, Ventanita colonial Ventanita, Ventanita, Ventanita colonial Ventanita, Ventanita, Ventanita colonial Ventanita, Ventanita, Ventanita colonial Ventanita, 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 Ventanita ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé, no sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé, no sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Ahí en tus ojos El verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol No sé si se ven las palmeras borrachas de sol Ahí en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palveras borrachas de sol Y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palveras borrachas de sol